Bueno cracks, ahora vamos a mandar el pase elite a las personas que se suscribieron, dejaron su like y activaron la campanita Y ojo, me siguieron en Instagram, si quieres ganarte el pase, mándame tu ID a mi Instagram Que por ahí te voy a estar aceptando, así que mandamos los pases elite cracks Y si tú quieres ser uno de los ganadores, corre a mi Instagram El peluca sabe No cracks, claro que no ¿Por qué no voy a hacer el saludo? Porque tú no te has suscrito Así que cracks, antes de continuar, suscríbete y deja tu... Mira, 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 mira lo que está diciendo mi mascota El que no se suscriba es... No, no eso no Suscríbete y tu mamá será eterna TQM ¿Ya ves? No le vas a hacer caso, hazle caso a lo que dice mi mascota crack Y suscríbete a este hermoso canal, chicos, hoy les traigo un video super top Y cracks, es un video muy, muy épico crack Más real que cuando ella dice que no le gusta a tu amiguito Eso sí es más falso que para donde Pero bueno cracks, el video de hoy sí está super épico No olviden suscribirse, dar super oso like Y seguirme en Instagram Y pues cracks, sin más, vamos con este épico video Que la verdad, ahí está Buena riso cracks, hoy me la rifé Bueno cracks, aquí tenemos dos chiquibabies, a ver Hola bebés, a ver cracks Yo necesito amor, comprensión y ternura Por favor cracks, que me acepten A ver, este puede ser mi momento legendario, chicos Hola bot Hola bot No No digas mamadas, eh Le voy a decir soy pobre A ver cracks Es todo un profesional No me digas bot Trabaja Trabaja No Se están burlando de mí Ay cracks, me siento muy triste Quieren ser mis novias Si aceptan, la estaríamos reventando cracks No me la podría creer Venga chicos, sí se puede Sí se puede No, eres pobre Eres pobre Maldición Cracks, no Como la gente es de cruel Llevaremos esta humillación a la tumba Quiero tener en mis brazos Si de pronto con cosas románticas la conquisto Como si estas cosas pasaran Vamos a ver Ay no bote Ay no bote A ver, a ver, a ver cracks Cuando traiga mi carrito A ver, a ver cracks Nos llamemos Y ahora A ver cracks, le voy a poner Y ahora Y ahora Y ahora A ver Ey papacito rico Ojito cracks Ojito Ahora le voy a poner ¿Quieres ser mi novia? Anda Así que Vamos a ver si esto funciona No puedo creer Si quieres Es tuya Funcionó Esta mierda funcionó No me la creo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? No puede ser real Me voy a bajar Me voy a bajar Voy a hacer el emote Y le voy a decir Te amo Te amo Ay crack No puede ser Le voy a decir ¿Me quieren? A ver ¿Qué pedo con las interesadas? Debió ser una sorpresa gigante No puede ser que sean tan interesadas Pues sí wey No mames Haz el pío pío Al pío pío Yo sí te amo bebé Vámonos juntos Me ama Ella sí me ama de verdad crack A ver Si se sube Se subió Se subió A ver cracks Voy a darle una vuelta con ella Ay pero primero pongamos música Tienes razón Voy a hacerle la humillación cracks Le voy a decir Ojo con esto ¿Quieres el pase elite? Vale madre que sí Vamos a ver qué me dice chicos Vamos a ver si me responde Sí No Es una interesada crack No crack No se lo espera Le voy a decir Bájate de mi coche interesada Sí eres muy hábil Bájate de mi coche interesada Ay no puede ser Interesada le voy a poner Interesada crack Interesada Solo son interesadas No puede ser chicos Me voy a bajar Claro que no No cracks ¿Cómo puede ser así? Le voy a mandar la solicitud Yera A ver Tiene el pase Pero si ya tiene el pase ¿Para qué me pedía el pase? Interesada Voy a mandarle la solicitud Ay no cracks Vamos a ver si van al lobby López se llama Ey ey ¿Qué opes mamacitas? ¿Me oyen? Sí Yo sé ¿De dónde eres? Yo soy De CDMX López si será Mujer o es hombre ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Pero ustedes ¿Por qué no me querían? Yo estaba buscando una mamacita así como ustedes tan bella y hermosa Soy todo un galán Era mi sueño toda la vida Tener una novia así como ustedes ¿Qué opinan? ¿No les gustaría ser novias de un botsito como yo? Obviamente Señor Qué suerte tienen algunos Ay qué rico Si quieres te digo un poema Chiqui baby Roja es la luna Rojo es mi corazón Y yo solamente quiero mirar Debajo de ese calzón Es tan hermoso ¿Sí te gustó o no? Me agradó Me agradó Me llaman Romeo Exacto ¿Sí te gustó? Obviamente Espero que sí ¿Pero qué? ¿Usted qué? Me da su Insta Su Whatsapp Su algo Para yo agregarla Instagram Claro que sí A ver ¿Cómo apareces? Mándamelo aquí al susurro Ojito Bueno Ahí la voy a seguir ¿Pues sí tiene buenas fotos? Creo que sí Uy qué rico Ahí voy a ir a ver Qué es lo que posee Bueno cracks Aquí tenemos una chica Diluz Cuernito Les voy a decir Hola bebés Quiero una mamacita como tú Hola Le voy a poner ¿Te gustan los bots? Cracks Vamos a ver si le gustan los bots No creo Dime que sí por favor Chiqui baby Le voy a poner Carita enamorado No eres bot No me encanta No eres bot No eres bot ¡Nos descubrieron! Le voy a poner Soy pobre Ay cracks Que soy bien pobre Maldita por asa Le dije que soy pobre Y que no tengo dinero Ni para comer Miren mis zapatos Mentira Mentira hice Oye me lo pruebas Y me lo sostienes Es verdad Es verdad No tengo nada No tengo No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Lo voy a poner Solo tengo amor para Aquí la pobre soy yo Carita triste Aquí la pobre soy yo Dice Le voy a poner Me gustas Por favor Aceptame chiqui baby Se llama Preciosa A ver cracks Le voy a mandar la solicitud Listo ya le envié la solicitud Le voy a decir ¿Quieres ser mi novia? Que estoy solo No tengo elección Por favor Que me diga que sí chicos Por favor Momento legendario Música épica Editor Por favor Allá Allá ¿Sabes qué? No me importa Ya lo que sufro Le voy a decir Si le gusta mi emoti Eres hombre o mujer Le voy a poner Que soy hombre Obviamente pues Cracks Un poquito ahí Por supuesto Que no eres Mentira Un poquito Mentira Hombre Hombre Aceptame como tu legítimo esposo Digo digo Como tu legítimo novio Que no me vayan a rechazar cracks Por favor Todas me han rechazado Tú puedes ser la única Que me ame en verdad Amame bebecita No No Cállate poco hombre Pero si no me conoce Le voy a decir Eres la perfecta crack Es un poeta Amor a primera vista Le voy a poner cracks No Ay cracks Este mando Se está volviendo Unos adefesios Pero que ha pasado Vamos a ver cracks Solo convérteme Enamore A ver le voy a decir Si quieres ser mi novia Una vez más La última En serio Dime que si Por favor Yo te amo Chiqui baby Aceptame No Se fue cracks Y se marchó Bueno cracks Estamos aquí En otro mundo Vamos a ver A ver A ver esta Le va a decir Hola Ay me está mandando La solicitud al cuadrilátero Busco novia Que me ame Y que me quiera A ver chicos Si Aceptaría Ser mi novia Quiero una chiqui baby No he podido conseguirla ¿Quieres Ser mi novia? Ay cracks Por favor Que a la primera Me salga Loco No Se fue Y se marchó No mames Pero que me está pasando Loco A ver cracks Vamos a sonar desesperados Sé mi novia Please Vamos a ver cracks Bien desesperados ¿En serio? Quítate Quítate mierda Este man Que pix Wey Se está cruzando En mi camino Mátalo Quítate Hip hop De papel Quítate Quítate crack Ella va a ser mía Por favor Sé mía A ver ¿Cómo se llama? No lo sé No puede ser Eso puede ser un hombre Cracks Soy gay A ver cracks Están burlando todos de mí ¿Quieres ser mi novia? Vamos a ver si interesa Cracks No ¿Quieres ser duro del chacal? No puede ser Ah no mi hermano Consigue la tuya Por favor Chiqui baby No lo aceptes Te estoy sacando Lo paso prohibido Bebé Te estoy sacando Ay este man Se está riendo de mí Creo que lo voy a retar A pepe insano Lo voy a dar en toda su madre We Pepe o qué Pepe o qué manco Pa mandarte dormir De mí no te esté burlando Que Ah Que el de la gallina Mira 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 Tranquilo hombre Pinche manco No me estés diciendo nada Que ella va a ser mía A ver cracks Última oportunidad ¿Quieres Ser mi novia? Dime que sí mamacita Dime que sí No seas una interesada Por favor ¿Con quién te quedas? Por favor Que no sea interesada Cracks Ya estamos hartos De las interesadas En el Free Fire Todas son así Las cosas como son No elijas a ese Elígeme a mí Aunque sea un bot No importa A ver cracks No quiere elegir O una vez más ¿Con quién te quedas? A ver Sí él tiene esas cosas Pero yo tengo el corazón Más puro y noble Que puedes encontrar En un hombre Es hermosa Sé mía bebé Y te aseguro la felicidad Todos los días De tu vida Con los dos me quedas Con los dos No Es que no 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 puede ser esto Quiere a los dos Cracks No puede ser Es una Medio interesada Yo me voy a poner Muy triste Cracks No 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 Deja de llorar Llorar no es de No Me está diciendo Cosas malas Cracks Eres un monstruo Le voy a poner Mi corazón es puro ¿Por qué las mujeres Son así cracks? Solo nos utilizan Loco No puede ser Amén hermano Cracks donde no me elija Ay No No me eligió Y se marchó Es una interesada Interesada Me dejó tirado Por un millonario Que obviamente tiene cosas Y dinero Pero mi corazón No se puede comparar Nunca Porque es sincero Y aparte de eso Yo te quiero Ay aquí llegó otra chiquibaby Me voy a poner ¿Tú quieres Ser mi novia? Ay no Otra vez Por favor chicos Que no sea interesada Por favor cracks Que no sea interesada Si no se me va a partir El corazoncito de bot Que tengo No No Todas se están siendo interesadas Tengo novio Y lo hago Tengo novio Te doy el pase Le voy a decir ¿Aceptas? Vamos a ver cracks No 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 cracks Se acabó Todo Bueno cracks Para cambiarle un poco Y variarle Vamos a buscar novio Nunca te avergüences De quien eres ¿Qué? Te unes a mi clan Le voy a decir Busco novio Vamos a ver Como reaccionan los hombres Cuando busque novio Quiero ver esta épica reacción Vamos a ver Si quiere ser mi novio Se fue corriendo loco Voy a poner aquí Busco papacito A ver que es lo que va a pasar Cuando haga esto cracks Nadie cracks Nadie quiere ser mi papi Ay no Eso dijo mal A ver chicos Está complicado No me hace un caso Le voy a decir ¿Quieres ser mi papi? No cracks Nadie quiere ser mi papi A ver este Una eternidad más tarde Busco papacito bien bonito cracks Eres el de verdad Creo que ya me reconoció Le voy a poner ¿Sabes quién soy? Ah no Le voy a decir ¿Quieres ser mi novio? ¿Será que aceptan o no? Oh Dijo que sí Dijo que sí cracks Sí No logré Y ahora ¿Qué te parece mi vehículo? Está divino así como tú Si te encantan ¿No? Me encantan tus movimientos Sin sanos ¿Eh baby? No puede ser Eres un interesado Bro Y cracks Si quieren ver más videos Como estos No olviden Ir aquí abajo En la descripción En GameStri Les voy a dejar un video Donde pueden ver Un Whatsapp De una chica Tiktoks E Instagram Y unas fotitos Que me mandaron Y más Así que corre Aquí abajo En la descripción Te lo dejo Para que seas el primero En ver Porque está Bien delicioso Corre papi ¡Gracias!